A ver, a poli gato, a la besa, a la que está pa' aquí Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Es el chavo metalero lo que quiero ser Estar todo el día al pedo sin saber qué hacer Kiko, no Kike Bien, chotazos También Me das asco, pibe No se va linda Pablo de Palermo, Gabriel González ¿Dónde está mi marido? Gente, si yo no puedo castiguar A la salida, más que a tu vida Soy hermoso Es la guitarra del trono El fabricante de mentira Necto, ñani Morisei, morisei, morisei Beto, casera A ver, todos los que se van uniendo, todos dándole tap tap Todos tap tap a la pantalla, todos, todos Ovisurkiza, loco, loco, loco Y Lo que más quiero es reírme más Y Llegó el que está pena Todos tanto tap tap compartiendo Todos tap tap compartiendo Así se va uniendo más gente Martín A ver, todos los que se van uniendo, todos Vamos A darle tap tap A compartir Sallás y sigues el círculo de va Bien amigos Alma de Diamante Suscríbete a la sala de situación del rock argentino Situación de rock Fútbol Y sala de ensayos